Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 41 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 10 horas con 6 minutos del día 18 de julio del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual, le solicito al secretario, a la regidora Susana, nos haga favor de pasarle esa asistencia. Claro que sí, con gusto. Con permiso, presidente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadano José Mario Iñiguez Franco. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Miraya Franco Barba. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Ramón González González. Presente. Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez. Le comento que somos siete de once integrantes, por lo cual hay quórum legal y válidos los acuerdos que en ella emanen. Muchas gracias, regidora. Para continuar, se propone regir la comisión con el siguiente orden del día, por lo cual le solicito de lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con mucho gusto, presidente. Número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, mediante oficio expediente dos o tú tres dieciocho diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita, derivado de la petición del arquitecto Fernando Gómez Martín, gerente general de la empresa inmobiliaria Algomar S.A.D.C.B., sea sometida a esta comisión. Lo siguiente. Háblanos del Real, Jardines de la Rivera, misma por donde pasa el circuito Efraín González Luna establecido en el plan de desarrollo urbano del centro de población de Tepatitlán de Moralos, Jalisco, como vialidad principal, el cual ya fue dotado de infraestructura de pavimentación de vialidad y banquetas, drenaje y agua potable, alumbrado público y áreas verdes. todo a cuenta del interesado. Inciso B, que la superficie reconocida siendo vialidad principal se considere como área de sesión para destinos con fundamento en el artículo 178, párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Inciso C, que la superficie pueda ser objeto de permuta bajo los términos que establece el artículo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Punto número cuatro. Mediante oficio, expediente dos, otu, tres, diecinueve, diagonal, dos mil, veintitrés, suscrito por el ciudadano David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita derivado de la petición del arquitecto Fernando Gómez Martín, gerente general de la empresa inmobiliaria Algomar S.A.D.C.B., sea sometida a esta comisión lo siguiente. Inciso A, se autoriza iniciar con el proceso de permuta bajo los términos que establece el artículo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco para las áreas de sesión para destinos del desarrollo habitacional denominado La Lomas, el cual se le autorizó una modificación al proyecto definitivo de urbanización con fecha doce de abril de dos mil veintiuno, consistente en una superficie de mil seiscientos siete puntos noventa y siete metros cuadrados, dividido en cinco fracciones, siendo estas las siguientes. La primera, EB diagonal B01, un lote de quinientos cuarenta y ocho puntos cero dos metros cuadrados. Número dos, EB diagonal B02, un lote de tres cincuenta y seis puntos cincuenta y cinco metros cuadrados. Número tres, EB diagonal B03, un lote de doscientos noventa puntos cintuenta y dos metros cuadrados. Cuatro, E1 diagonal C01, un lote de doscientos quince puntos cintuenta y tres metros cuadrados. Cinco, RI, guión y N, un lote de ciento noventa y siete puntos cintuenta y cinco metros cuadrados. Punto número B, se escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un total de seis mil novecientos cincuenta y cuatro puntos cintuenta y cuatro metros cuadrados, como área de sesión para viabilidades del mismo desarrollo, consistente entre superficies, siendo las siguientes. Número uno, BP, guión dos, circuito Fráez González Luna, con una superficie de cinco mil ciento uno punto veintidós metros cuadrados. Dos, BL, guión cero cinco, calle Río Balsas, con superficie de mil setecientos cuarenta y cuatro punto veintidós metros cuadrados. Tres, BL, guión cero seis, calle Río Balsas, con superficie de ciento nueve metros cuadrados. Punto número cinco, el ciudadano David Martín del Campo Plasencia, mediante oficio dos o tú tres veintidós diagonal veinte veintitrés, solicita derivado de la petición del arquitecto José Jesús Aceves Cuellar, director responsable de la obra de urbanización del desarrollo urbanístico, denominado Lomas del Carmen, etapa dos, ubicado por la avenida Ávila Camacho, al noreste del centro de la delegación de Pegueros, se utilice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un total de diez mil novecientos cuarenta y cinco punto noventa y siete metros cuadrados, como área de sesión para vialidades consistentes en seis superficies, siendo estas las siguientes, uno. BL, guión cero uno, con superficie de mil quinientos once punto treinta y uno metros cuadrados, dos, BL, guión cero dos, con superficie de mil quinientos once punto treinta y uno metros cuadrados, tres, BL, guión cero tres, con superficie de mil seiscientos cuarenta y ocho punto setenta metros cuadrados, cuatro, BL, guión cero cuatro, con superficie de mil doscientos ochenta y tres, punto setenta y siete metros cuadrados, cinco, BL, cero cinco, con superficie de quinientos cincuenta y nueve punto setenta y ocho metros cuadrados, seis, BP, guión diecisiete, con una superficie de cuatro mil cuatrocientos treinta y uno punto diez metros cuadrados. Sexto, con el oficio número dos, OTU tres veintitrés, veinte veintitrés, el ciudadano David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice el proyecto ajustado del plan parcial de desarrollo urbano, más gas hidrocarburos, ese ADCB, para un predio ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Yahualica, en el kilómetro quince, localidad Las Azules, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde se pretende construir una planta de almacenamiento y distribución LP, de gas LP. Punto siete, puntos varios, octavo, clausura, es cuanto. Muchas gracias, les pido levantar sus manos, están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias, aprueba la posición unánime. Antes de continuar, le doy la bienvenida al arquitecto David, muchas gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Claro que sí, con permiso. Punto número tres, mediante el oficio expediente OTU 318, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial urbano, solicita derivado de la petición del arquitecto Fernando Gómez Martín, gerente general de la empresa inmobiliaria Algomar S.A.D.C.B. Los puntos ya mencionados, leídos en el orden del día, como inciso A, B y C, que ustedes tienen en su mano y que ya fueron puestos a su consideración para aprobar y tratarlos en esta sesión. Muchas gracias. Para la exposición de este punto y los tres, bueno, los cuatro puntos que siguen en el orden del día, pido que se autorice dar el uso de la voz al arquitecto David para que los ponga. Muchas gracias. Adelante, arquitecto, para este punto. Muchas gracias, regidor. Buen día a todos. Bueno, miren, comentarles, el punto número tres va en referencia a un tramo del circuito Efraín González Luna. Este predio es propiedad de la ciudadana Armantina González y, bueno, se desarrolló o se hizo la petición por parte del gerente general de inmobiliaria Algomar. Se desarrolló un fraccionamiento que se llama Las Lomas, que está ubicado, para que tengan la referencia, está ubicado en la parte colinda con la parte sur, con la parte norte, perdón, del colegio Chapultepec, y está entre Lomas del Real y Jardines de la Rivera. Creo que más o menos todos se ubican atrás del colegio Chapultepec. El proyecto definitivo de urbanización de ese fraccionamiento no incluía esa vialidad, es decir, el proyecto definitivo del fraccionamiento tenía los accesos por Lomas del Real. Pero luego ya sobre la marcha decidieron hacer ese tramo de avenida, que no es parte del desarrollo, es un predio aparte, no forma parte del fraccionamiento. Se desarrolló, ya lo hicieron, ya tiene toda la infraestructura, banquetas, vialidades, áreas verdes, drenaje, agua, electrificación. Y esa parte del circuito Efraín González Luna, en el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población, está establecido como una vialidad principal. Por lo tanto, ellos pretenden que ese pedazo, digamos así, de circuito se les tome a cuenta como área de sesión. Por eso se pide que se le reconozca a la superficie como una área de sesión para destinos como lo marca el Código Urbano y que pueda ser objeto de permuta. Aclarar que, de acuerdo a varias situaciones y a una resolución en específico que se dio por parte de la Prodeur, por años se venía manejando el término de área de sesión, sí, de área de sesión para futuras urbanizaciones. Pero comentar que ese término no existe en la ley. En ninguna parte del Código Urbano está estipulado ese término de área de sesión para futuras urbanizaciones. Lo que sí permite el Código Urbano son las permutas. El término de permuta, el Código Urbano lo establece no tanto como para cambiar dos objetos uno por otro, sino en el término de poder dar un área de sesión en otro lugar que no es en el traccionamiento. El Código Urbano lo estipula en el artículo 177. Cuando hay una justificación y una causa de utilidad pública, se puede permutar el área de sesión para destinos en el sentido de darla en otro sitio que no es el desarrollo. Este primer punto va en referencia a que se les reconozca esa superficie y al ser vialidad principal y por lo tanto área de sesión para destinos, como lo marca el Código Urbano, esa superficie puede ser objeto de permuta para que ellos la puedan disponer. La infraestructura ya la hicieron, ya desarrollaron la vialidad, ya está hecha la infraestructura. Lo que ellos piden es que se les pueda tomar esa superficie y pueda ser objeto de permuta. Igual les voy a hacer llegar los planos para que los vean, ahí viene marcado más o menos cuál es esta área que se pide permutar, esta vialidad. ¿Verdad? Sí, sí. Lo paso para allá, señora Luzaliana, se lo paso para que lo vean. Muy bien. Gracias. 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 ¿La puedes pausar? Adelante el regidor. Sí, gracias, presidente. Nada más constatar, arquitecto David, sí, ya en base a lo que usted revisó, ya cumple todos los requisitos legales y cuestiones técnicas, a lo que nos está solicitando se autorice. Nada más que sí lo haya revisado a detalle, que no vaya a pasar como lo que vimos hace rato. ¿Me pudiera decir? Si está todo en orden, legal y técnicamente. Sí, de hecho, perdón, una disculpa que salí rápido, es un asunto, lo que pasa es que vi una cita con el notario y salí nomás para reprogramarle, una disculpa. Sí, regidor, de hecho, el predio está en orden, o sea, tiene su escritura debidamente registrada, la infraestructura ya se hizo, o sea, ya se desarrolló la infraestructura, solamente lo que piden ellos es que se les tome, se les tome en cuenta esa infraestructura que ya hicieron. Lo que es el desarrollo, propiamente, no tenía considerada esa franca del circuito, ellos tienen calles de ingreso por Lomas del Real, es decir, ellos tenían asegurado su acceso por Lomas del Real, sin embargo, bueno, por obvias razones, para darle también mejor ingreso a su desarrollo, hicieron esa fracción de avenida, pero ellos tenían asegurado su acceso por la parte de Lomas del Real, y eso lo hicieron aparte de lo que es el fraccionamiento, pero tienen todo en orden, o sea, legalmente tienen la escritura, tienen todo en orden y la infraestructura ya la desarrollaron, ya está hecha, pues, la avenida. ¿Alguna otra pregunta, regidores, regidoras? Hay una diferencia de aproximadamente 300 metros, ¿no? Bueno, todavía no sabemos la diferencia entre la permuta y las áreas de sesión del fraccionamiento, entre la superficie de esta, de la vialidad y las áreas de sesión. Hay una diferencia entre lo que sea, bueno, es esta parte de la vialidad y las áreas de sesión del fraccionamiento que viene posteriormente, esa diferencia, yo les comentaba que estamos en proceso de llegar a un acuerdo para que en su momento una parte, o sea, se le reconozca esa diferencia para más adelante, que estamos en algunas reuniones con ellos para ver qué superficie, digamos, se le va a reconocer como excedente, si te acuerdas más o menos. ¿Quieres comentar, Tom? Sí, bueno, de hecho, adelantándonos un poquito al segundo punto, que van ligados, son puntos aparte, pero van ligados. Adelantándome un poquito, si me lo permiten, en el segundo punto, ya propiamente el desarrollo. En su momento, se les autorizaron una serie de sesión para destinos dentro del desarrollo. Y como va a ser un régimen de condominio, va a estar cerrado, se les pidió que las áreas de sesión, pues no pueden estar adentro. Entonces, por eso se pretende que esas áreas de sesión que iban a estar adentro, se permuten por la superficie que desarrollaron del circuito. Que se haga la permuta y lo que comenta el regidor Oscar, que haciendo la permuta, si fuera metro por metro, queda una pequeña diferencia. Aunque yo sabría que verlo, porque la permuta tiene que ser con avalúos. Por eso, ahorita se le solicita en el siguiente punto, adelantándonos al punto número cuatro, que se puede iniciar con el proceso de permuta para desarrollar los avalúos, ver cuánto cuesta en el circuito, cuánto costaría adentro, y entonces se hace de manera proporcional. Y si sigue habiendo una pequeña diferencia, bueno, es cuestión ya de negociarlo con ellos, pero van ligados. Uno primero es que se les reconozca esa infraestructura que ya hicieron, que no es parte del desarrollo. Y segundo, en el punto siguiente es que se pueda iniciar el proceso de permuta para que las áreas de sesión para el destino no queden dentro del desarrollo. Se hace la permuta y se subsana, digamos, ese tema, porque el área de sesión se les pidió que no se podía recibir dentro del desarrollo. ¿Alguna otra pregunta? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias, se aprobó la posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Gracias. Sí, una disculpa, estaba atendiendo un asunto. Punto número cuatro, mediante el oficio expediente dos, otro, tres, diecinueve, diagonal, dos, mil, veintitrés, suscrito por el ciudadano David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita derivado de la petición del arquitecto Fernando Gómez Martín, gerente general de la empresa inmobiliaria Algomar S.A. de C.B., sea sometida a esta comisión, el punto con inciso número A y B, que ya tienen en su orden del día y que fue leído con antelación cuando se sometió a su consideración en el orden del día. Muchas gracias, secretario. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Bueno, siguiendo la secuencia, ya se habrá, se había adelantado un poquito de este punto. Este punto va en el mismo sentido, es del desarrollo, las lomas. Uno, el punto, el inciso A del punto cuatro va en el sentido de que se autorice iniciar con el proceso de permuta, no la permuta como tal, porque hay que hacer los avalúos y llevar el proceso. Ya cuando estén los avalúos realizados y se haya todo claro, entonces sí se meterá un punto de acuerdo para que se autorice la permuta. Ahorita se le solicita que se autorice iniciar con el proceso de permuta para que las áreas de sesión, lo que comentábamos hace un momento, las áreas de sesión que están dentro del desarrollo, se permuten por la vialidad que ya se desarrolló, para que de esa forma las áreas de sesión palestino no quedarían dentro del desarrollo. Y el inciso B va en el sentido de que se escritura al municipio las vialidades, pero son las vialidades que están fuera del desarrollo, que es precisamente una parte, otra parte del circuito de Ferín González Luna y una parte de la calle Río Balsas. Esas dos vialidades están fuera del desarrollo. Todas las vialidades que ustedes ven en el proyecto dentro de, quedarían como régimen de condominio, es decir, ya los condóminos se harán cargo de darle su mantenimiento y demás. Únicamente se le van a escriturar al municipio las vialidades que están fuera del desarrollo, que es una parte del circuito de Ferín González Luna y la calle Río Balsas. Ese es el inciso B. ¿Alguna duda o comentario, regidores, regidoras? Gracias. Quien esté a favor de lo solicitar en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 5. El ciudadano David Martín del Campo Plasencia, mediante el oficio número 2, Oto 322, diagonal 2023, solicita derivado de la petición del arquitecto José Jesús Cuella, director responsable de obra de organización del desarrollo turístico denominado Lomas del Carmen, etapa 2, ubicado por la avenida Ávila Camacho, al noreste del centro de la delegación de Pegueros, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moralos, Jalisco, un total de 10 mil 945.97 metros cuadrados como área de sesión de destinos para vialidades consistentes en seis superficies señaladas en su orden del día. Ya señaladas con antelación y leídas en el orden del día. Muchas gracias, secretario. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles este punto número 5 es referente a un desarrollo de urbanización que está ubicado en la delegación de Pegueros. El desarrollo se llama Lomas del Carmen, en este caso es la segunda etapa. La primera etapa ya fue recibida por parte del municipio. Ahorita lo que se está pidiendo es que se escriture a favor del municipio las vialidades. Comentarles que ya fue hecha una verificación por parte del personal de topografía para corroborar que efectivamente las superficies concuerden y todo está en orden, concuerdan los números. Comentarles también que el área de sesión para destinos de este desarrollo se dio completa en la etapa 1. Por eso es que ahorita solamente se pide escriturar vialidades porque el área de sesión para destinos se dio completa en la etapa número 1. Entonces ahorita solamente se escriturarían vialidades a favor del municipio. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o pregunta? Regidores, regidoras. Quien esté a favor de los visitantes en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Punto número 6, con oficio número 2, OTU 323, diagonal 2023. El ciudadano David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita se autorice el proyecto ajustado de plan parcial de desarrollo urbano, más gas, hidrocarburos, SADCB, para un predio ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Yahualica, en el kilómetro 15, localidad Las Azules, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde se pretende construir una planta de almacenamiento y distribución de gas LP. Muchas gracias, secretario. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Bueno, miren, quisiera, voy a tratar de ser breve, comentarles respecto de los planes parciales. Anteriormente, comúnmente, muchos planes parciales, se hacía todo el proceso de la aprobación primero del pleno para elaborar el proyecto de plan parcial, la consulta pública, la solventación de observaciones, pero luego se tramitaba el dictamen de congruencia por parte de la CEMADET. La instancia que tiene que validar la congruencia con todos los programas y planes, tanto de ordenamiento ecológico como de ordenamiento urbano, es la CEMADET. Y se tramitaban los dictamen de congruencia y una vez teniendo el dictamen de congruencia, se aprobaba por el pleno. Es como se había hecho comúnmente, hay muchos varios planes parciales que se habían elaborado de esa manera. Pero bueno, el tema es que en el código urbano, esto un poquito, no está como bien aterrizado ese tema de los planes parciales, porque nos marca el artículo 234, que todos los desarrollos industriales, comerciales, turísticos, campestres, que no sean habitacionales, todos esos desarrollos que estén fuera de los centros de población requerirán la elaboración de su plan parcial. Por eso es que se les ha estado pidiendo a los particulares realizar los planes parciales. Y luego nos manda a un procedimiento que son los artículos 98 y 99. Esos procedimientos son para los programas municipales de desarrollo urbano, que un programa municipal es de ámbito del municipio, es decir, de interés. Todos son de interés público, pero un programa municipal interviene en todo el municipio. Los planes parciales, en este caso, son en predios particulares, muy puntuales. Pero el código marca que se sigue ese procedimiento. Y el procedimiento en el 98 y 99, pues marca los pasos. La aprobación del pleno para la elaboración del proyecto, hacer foros de consulta pública para elaborar el proyecto, la consulta pública como tal. Dentro de la consulta pública se manda a CEMADER y a PRODEUR. Si hay observaciones que tienen que solventar, se tienen que solventar. Y luego, ese mismo artículo dice que una vez solventadas las observaciones, se aprueba por el pleno, se publica y se registra. Así lo marca. Pero hay otros artículos que dicen que antes de ser publicado y registrado, tienen que tener el dictamen de congruencia. Y lo marca que tienen que ser después de la aprobación del pleno. Entonces, son términos que no están como muy aterrizados. Pero platicando sobre todo con la CEMADER, llegamos ya a un acuerdo, se hizo una metodología, después se las comparto para que también ustedes la tengan, en acuerdo con CEMADER, para tratar de seguir los pasos tal como los marca el código urbano del Estado de Jalisco. Y entonces, se tiene que primero aprobar. En este caso, este plan parcial de más gas hidrocarburos ya fue ajustado, ya solventó las observaciones que se hicieron en su momento, ya se ajustó. Ahora, el siguiente paso es que el pleno lo apruebe. Una vez aprobado, con ese acuerdo de ayuntamiento, se va a solicitar el dictamen de congruencia. Y ya una vez que la CEMADER otorgue el dictamen de congruencia, entonces ya se publica y se registra y entra en vigor. Por eso es que se está solicitando la aprobación del plan para poder tramitar el dictamen de congruencia ante la CEMADER. Y de aquí en adelante, bueno, pues vamos a seguir ese procedimiento con todos los planes parciales. Vuelvo a insistir, anteriormente no se había hecho así. Se sacaban primero los dictámenes de congruencia, que desde mi punto de vista, pues es lo más lógico, ¿no? Pero bueno, el código urbano sí lo marca. Tiene que primero aprobarse por el pleno, después se solicita el dictamen de congruencia en CEMADER y hasta no tener ese dictamen, se publica y se registra. Una vez publicado y registrado, pues ya entra en vigor ese plan. Nada más como para poner el contexto. Por eso es que ahorita se está solicitando la aprobación del plan, que ya está ajustado con las observaciones que en su momento se hicieron. Gracias, arquitecto. Adelante, regidor. Sí, gracias. Entonces, yo considero que sería bueno que en el mismo punto quedara sentado que esta aprobación o esto se va a pasar a solicitar a CEMADER para, en cuanto ellos se han visto, bueno, publicarlo, porque digo que debe de quedar clara esa parte, porque se supone que el que lo publique es el municipio, ¿no? Entonces, si hace falta un paso, pues de menos que quede asentado en el acuerdo, que al ser aprobado pasará a CEMADER para, en cuanto sea aprobado por CEMADER, tú, David, la aprobación, autorización sea publicada, para que la aprobación sea publicada. Sí, de hecho... No va a ser como que ya lo que ya terminó y que de ahí, de repente, ese paso incuncluso. Sí, qué bueno que la menciona, regidor, si quiero solicitarles, no sé si nombrarle una PDR, TAS, o facilitarles una copia de la petición. De hecho, en la petición, si me permiten, se las puedo leer, como se hizo la petición, en la petición que se formuló, vienen tres incisos. Inciso A, aprobación del proyecto ajustada del plan parcial de desarrollo urbano más gas y hidrocarburos, para predio ubicado y ya toda la descripción. Inciso B, se autorice el envío del plan parcial a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Y el inciso C, una vez obtenido el dictamen de congruencia, se publique el proyecto de plan parcial de desarrollo urbano, en la Gaceta Municipal, y se solicite su registro. Si me permiten, no sé si llamarle PDR, TAS, o complementar algún día, respecto a la petición que se hizo. Gracias. Sí, lo incluimos en el dictamen, que incluye la aprobación y la autorización para enviar a la SEMADET, y una vez que se obtenga el dictamen de congruencia, la publicación en la Gaceta y el registro ante el registro público de la propiedad. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, regidores, regidoras? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias, aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Punto número siete, puntos varios. Muchas gracias. ¿Algún punto vario? No, no tenemos ninguno. Pasamos al siguiente punto. Punto número ocho, clausura. Muchas gracias. Siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del día dieciocho de julio del dos mil veintitrés, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Gracias.